Hola, muy buenas fotos los diamantes, bienvenidos a una partidita más aquí en LAN, estamos aún en las placements, estamos con Yasuo Top contra Nasus, parece... hola guapos, Warwick, campear, no dejes... Échame un cable, jeje, me van a pegar un campeo porque el Nasus parece que me conoce, por lo que ya está salvado ahí y tal, así que... Ya os digo, el chintado va a venir un millón de veces por lo menos, por otra parte, no me digas que me campee, que te estoy viendo en stream, o sea, nos están hosteando, o sea, esto pinta jodido Por otra parte, tenemos una popia de carry con Thunderlord, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿ok? Nos esforzaremos, chavales, no puedo decir más ¿Os imagináis que llegue a smitearlo y se lo robo? Te amo, Reven, uno contra uno, papi, un NTC... NTC, ¿qué significa la C, tío? O sea, normalmente no te rayes, pero NTC sería NTR, ¿no? Vale, ahí, perdiendo clips, como tiene que ser No te cagues, el Pau está escuchando el stream, tío, qué cabrón Vamos, vamos, Warwick, le matamos, ¿eh? Le matamos, le matamos, este muere, este muere, este muere Joder, tío, se ha ido para atrás, ¿eh, Warwick? Si no, le matábamos, tío Estamos escuchando, Jace también, ¿pero qué es esto, tío? O sea, ¿cómo se supone que voy a jugar esta partida con una popia de carry con dos del equipo enemigo sabiendo todo lo que digo y pienso en cada momento? Y es que el chinzao seguro que ya me está viniendo arriba, tío O sea, voy a jugar Bueno, es que lo veo venir, o sea, esto va a ser un cachondeo El chinzao está viniendo arriba por huevos, tío Es que lo veo Prefiero perder esa tanqueta porque es que te juro, está el chinzao aquí Bueno, no lo quiero perder Qué puto miedo, tío O sea, yo ahora mismo jugaría agresivo, pero qué miedo En serio O sea, qué puto miedo Es que ahora le estarán diciendo al chinzao No, 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 que no va a jugar agresivo, vete Pero a la misma que me acerque seguro que aparece Vale, vale Le hemos dejado farmear un poco al Nasus, tío Cuando le podría haber abusado un millón Mira, el chinzao estaba ahí, eh Estaba arriba, eh Es que estaba arriba, eh Lo habéis visto, ¿no? O sea, ese tío ha aparecido por aquí Si ha aparecido por ahí, adivindad dónde estaba antes de irse para abajo No, no, no No puede ser, tío Se me ha quedado la tanqueta un hit Vale, vale, vale No podemos hacer mucho, tío Me da miedo O sea, es que yo estoy con mucha presión Ahora que sé Hostias, pero mira, mira, mira mi torre de botlane What the fuck Que nos la tiran ya Que la popi tiene 8 de farm Minuto 5, 8 de farm Oh my fucking god Y obviamente Mientras abajo nos están tirando ya la torre Pues el chinzao Va a venir arriba Nos han tirado la torre al minuto 5 de partida, tío Pero, ¿hola? ¿Pero por qué tengo una propia de carry, tío? ¿Con Thunderlord? Bueno, no pasa nada No pasa nada, chavales El chinzao está aquí Es que no puedo hacer nada O sea, no puedo No puedo ponerme agresivo Si mi jungler está farmeando bot Porque no tengo AD carry Y el chinzao estaba por la zona de arriba, ¿sabes? Tengo que dejar de freefarmear a un Nasus Y es que por si era poco Pues eso Me están escuchando dos personas ¿Sabes? Ah, que se va a fecar, tú Ajá Vale Oye, Jason, Nasus, tío Iros a fecar Uno de vosotros Para compensar, ¿no? Vamos a igualar esto, loco Te vieron, amigo Vale Vale, vámonos ahí Lástima que abajo Mientras tanto Oh my god Y en medio también Ay, qué corazón No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está tuto controlado Voy a por esto Vamos a por esto A por esto Botas No sé Oh my god Vale, vale Está bien, chavales No pasa nada Vale, vale Bien No me llega, ¿verdad? Está bien Está bien Está bien Está bien Voy a poner ya esto Vale Es que Nasus en uno contra uno Es fuerte Está bien No pasa nada Es que este tío Está viendo mi Steam Todo el rato, tío Es que eso es trampa, loco Eso es puta trampa No se vale Ver mi Steam Nasus Tierra Cuidado Vea 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 por esto que aquí empezamos Vamos a jugar Bueno, me voy a quedar un poco más Una wave Hola, tío Míralos Míralos Pero qué monos Dejadme en paz Hola Viene a por la torre No voy a recibir ayuda Vale, bueno Pues bueno Mientras estáis aquí Vuestro equipo se está muriendo Solo debo informaros Pero mientras tengo aquí A los dos chavales estos Vuestro equipo se muere Y se la suda Porque están aquí Dos contra uno ¿Sabes? Y lo disfrutan Vale, vale, vale No tienes ulti Así que no vamos a hacer nada Pero No está aquí Vale, vale Está bien Oye Pues la partida no pinta tan mal Para tener un tío Minuto 12 No pinta tan mal, tío Vale, me pillo ya El 100% de crítico Y vamos No estamos tan mal, chavales No estamos tan mal Tenemos una propia de C Con 10 de farm al minuto 12, ¿vale? Pero aún así La partida no pinta tan mal, tío Porque la Warwick Ya va 4-0 O sea, lleva un par de kills Ahí bien ricos Oye, mira Yo no me quejo Yo voy a seguir farmeando Estoy troleando Estoy troleando Que flipas O sea, estaba pensando En escribirle a Warwick Dios, necesito dormir O sea, no sé ni que he hecho aquí O sea, estaba pensando En escribirle a Warwick Oye, farmea top Y yo farmeo bot Y que Thiggs farme medio ¿Sabes? Porque Poppy está troleando Y mientras estaba pensando eso De golpe Me he visto que estaba Ya delante de ellos O sea No sé qué Esto es jugar a Yasuo Cuando juegas Yasuo Te pasan estas cosas Me imagino Porque Ni siquiera he pensado O sea, estaba de golpe Ahí ya delante de su cara Y yo pensaba Que estaba aún Por esta torre de aquí O sea Oh my god Estoy cansadísimo Vale Warwick Tú farmea top Thiggs medio Y yo bot Ok Perfecto Vamos, vamos, vamos Mira, encima ha gastado el flash No me lo robes De puta madre Hay que reevaluar la situación ¿Sabes? Si tenemos una Poppy Que no va a hacer nada Pues No problem Nos adaptamos Ahí tiene que ir top Ahí tiene que ir top Nada, es que no tengo daño aún Necesito farmear más solo Bueno, con Brown quizá podemos hacer cosas Pero necesito el filo infinito, tío Cuando tengo el filo infinito Soy ya muy fuerte Poppy acaba de tirar el TP ahí Es que va perdidísimo Te lo juro Este tío va muy perdido Este tío es Es first time Jugando al Lolo o algo O sea No tiene pinta de ser un troll Tiene pinta de ser un tío Que le ha robado la cuenta A su hermano mayor ¿Sabes? Vamos Poppy Venga, va ahí Dale ahí caña Venga, venga, vamos Tenemos natural free, tío O sea, dragón Bueno Voy a pushar, bot Necesito seguir ganando oro Si sigo ganando oro Sé que voy a ganar la partida La que tenga dos objetos o tres La putada de esto Y el Nasus ese va a ser peligroso Y qué miedo Poppy Al menos no se muere Eso es lo bueno No se muere, tío Pero es que nos están tirando Por todos lados No tiene flash No tiene flash, eh No tiene flash Vamos, vamos, vamos Ese Brown sigue el call, tío Ese es el puto Vamos Venga, esto neale, va Oh, qué puto Vamos Ahí estamos, chavales Ahí estamos, joder Si salta o muere Este Brown es bueno, tío Está haciendo bien Y Warwick también O sea, es que estamos Garneando la partida Entre los tres Dragón, dragón infernal Aprovechamos Dejamos un guarda aquí Di que sí, tú Yo que he hecho Paps Pues, tío Abusar de la pobre De la pobre Poppy, tío Eso es lo que has hecho Intentarnos robar un dragón infernal Eso también es lo que has hecho Tengo 3600 de oro, ¿sabes? Tengo el filo infinito entero Pero soy greedy Y no me voy a ir Hasta que no me pushe esto Vale, ahora sí que me piro Mamacita Ahora sí que vamos a pegar Estamos jugando 4 contra 5, eh Bueno, es que 3 contra 5, tío O sea, esto es un puto 3 contra 5 Os lo juro Esto es un puto 3 contra 5 No tengo 20 años Tengo 22, ya Ya me hago viejo, tío Vamos, vamos, chavales Lo bueno de todo esto, ya os digo Es que la Poppy no está muriendo, tío O sea El tío no sabe qué coño hace Pero como no muere Pues podemos carrilear Pero no quiero que la gente Venga conmigo, en verdad Hostia, es tú Que están aquí No lo veo No hay prisa O sea Es mejor en estas partidas Solo meterte en las cosas Que sabes que 100% vas a ganar De momento tenemos a Warren Ya tirando ventaja Consiguiendo ventaja abajo Se han llevado al Heraldo Pues se la han llevado Es lo que hay Aprovechamos y seguimos ganando oro Tío, hola Son buenísimos los golems, tío Me lo llevan todo Tengo teleporto O sea, si abajo sería Vale, en medio se está liando Tú No Se ha encargado a mi Poppy, tío La vengaré Bueno, es lo que hay Esto Esto me dura cero Nada, olvídate Olvídate de momento El amigo Nasus va full, full armadura Full, full armadura Y el cabrón sabe que vengo, tío Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Oh my god Se está liando, tú Bueno Nos matan a todos, tío Fuck A ver, no pasa nada Nos compramos esto Y ahora Qué problemas tenemos Vale, solo botas de armadura Perfecto Esta partida la voy a carrelear O sea, no la vamos a perder Me los cargó la verga el Nas Ya te llevo la Veigar Papu es un Nasus Fit Tío, me parto la polla, tío Es la hostia Esto de poder jugar con todos españoles Es la clave, tío Me daría un servidor aquí Todos españoles Vale, voy a hacer esto Ya os digo, voy a priorizar en esta partida El farmeo Porque sé que a la que tenga A la que tenga un par de Oros Un poquito más de oro Me gano la partida yo solo Y encima lo bueno que tiene Yasu Es que eres Dios farmeando ¿Sabes? O sea, mirad lo rápido que me llevo oro Y más oro Y más oro Las chispitas hubiesen sido la clave Quizá No puede No tiene que jugar al recibo este, tío Va fideado Pero como juega al recibo Sin que yo esté La lía Vale Vale, me viene Pero ganamos esto No, mira Es que les pillamos separados Ahora Han venido a por mí Pero han venido a por mí mal ¿Sabes? Se han separado Nasher No tiene ningún puto sentido, tío Esto es Nasher de gratis El Juna está muerto Hola, ¿en serio me ha matado? Si no llega a tirar la animación De ahí Le pego un autoataque Y nos matábamos a él Pero bueno Está bien Necesito robo de vida Y mucho Oh my god Oh my god Este está loco, eh Este Como se muera es Nasher, eh Y el tío se mete La Juinx está pegándole algo por aquí Buscando a no sé quién Están perdidos Oh my god Nada, nada Si se hacen el Nasher Se mueren Como se hagan el Nasher Me los voy a matar a todos Que tengo teleport Braum le pregunta a Poppy Que si tiene lag Vale, 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 vale Vamos juntos Es que esto es Te lo juro Esto literalmente es un 3 contra 5 Porque ellos en verdad Todos hacen, ¿sabes? No tienen a ninguno No haciendo nada Voy a pillar el rojo Voy a pillar el rojo Vale, hay muchos abajo Se está liando, tío Por todos lados Se cargan a uno Ziggs al menos ha farmeado un poco aquí Madre mía Es que somos 4, tío Poppy, ¿dónde estás? Oh my god Poppy, por favor Muévete de base, tío Tengo que pelear Con todo mi equipo Pero Es que si no hacíamos ahí algo Nos iban a tirar el inhibidor Si lo hacemos poco a poco Nos tiran el inhibidor Si nos ponemos a pelear Quizá ganamos, ¿sabes? Necesito el Guardian Angel, tío Oh, buena Ziggs, tío Buena, buena, buena Esto es Nasher Nasher Ahora sí que es Nasher No tiene a Nasher Durante 40 segundos Yo tengo TP Cuando vengan Les peleamos La muela, tío Tenéis razón La muela, ¿eh? Me toca la muela Ya está, chavales Activada No quiero perder Una placement en el NAN La muela, ¿sabes? No quiero perder 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 Sí, joder Sí, me voy a defender Porque es que pensaba que la Poppy defendía Pero obviamente la Poppy no va a hacer una puta mierda Incluso que soy Vale, a ver Me quiero comprar el Guardian Angel Con el farmeo de top ya me llega Tío, es que esto es 4 contra 5 Porque, bueno, Ziggs ahora ya empieza a hacer cosas Pero que encima nos están hosteando ¿Sabes? O sea, es que loco Mamacita, tío Vale, venga, va, vamos Voy full build de momento Aunque me quiero cambiar alguna cosita Pero bueno, vamos No, no, o sea Pero no peleéis sin mí Si no peleéis sin mí, por favor Tira la ulti para salvarte No tienes ulti, ¿vale? Ok Es que nos están viendo En el puto stream Nos están viendo en el puto stream O sea, ellos no saben Que yo estoy ahí, tío Es que nos están haciendo Todo el puto ghost Host Y en la otra Es que, no sé ¿Qué juega, tío? Vaya pavo, loco Vale, buena, joder Me voy a cambiar Me voy a cambiar unas cositas De la build Me vendo esto Y me voy a comprar Necesito Necesito el máximo daño posible Así que no me puedo permitir Tener esto Me tengo que comprar esto Y me compro esto Vale Vamos En teoría En LAN No puede haber nadie Que no hable español ¿No? Hola, nórdico Oh my god No puede haber nadie No, he fallado No, no se da igual Tú, vale Yo defiendo Bueno, es que en verdad acabamos la puta partida, eh Vamos a acabar, vamos a acabar Me da igual, me da igual perder el G A pegarle, pegarle, pegarle a las de estos No me muero, no me muero Holy shit, tío Holy shit, chaval Hemos ganado esto Oh my god No me lo puedo creer, tío Hemos ganado esto, tío Oh my fucking god 4 contra 5 Medio 3 contra 5 El honor va para Brown, tío Ha jugado muy bien Decisiones increíbles, tío Oh my god 5-0 Seguimos las Prismans imbatidos No me han dado ni un honor los cabrones Ni uno, tío La Poppy, tío Ha hecho 2.600 de año Ha hecho más de lo que pensaba La muela nunca falla Exacto, tío Oh my god No me... O sea, he flipado en esta partida, tío O sea, ha sido muy random todo Pero es que Poppy estaba en otro planeta O sea, este tío no habla español No ha escrito ni una palabra en el chat Ha estado trole... No troleaba Porque no troleaba Simplemente iba perdido Es como si fuese un tío nivel 1 en el LOL Pero si es nivel 1 Tiene que hablar español Si estamos en LAN No tiene sentido, tío No entiendo nada Reporto... ¿Reporto a Poppy sí o no, chicos? ¿Qué decís? El puto Warwick, tío Encima va de flipado Me cago en la puta, tío O sea... Ay... Esto es increíble Sí, es que... Yo creo... Yo es que yo creo que... Es que... A ver... Yo os digo Yo no quiero que nadie se encuentre a este tío En partida, en verdad No, yo creo que habría que reportarle Porque nadie quiere que se encuentre A esta Poppy en partida, ¿sabes? Vamos a ver el perfil Tenéis razón Pero vamos a reportarla Porque... Más que nada Este tío no es nivel 30 Este tío no ha subido el... Por su cuenta el nivel 30 No tiene la culpa A ver... Mmm... Tiene la culpa De estar... De estar jugando O sea, no está perdiendo a propósito Pero este tío no ha subido al nivel 30 Por su cuenta Este tío no tiene más de 20 partidas en el LOL Si va a perdidísimo Iba a perdidísimo Este tío No te lo quieres encontrar en una Ranked Te lo aseguro Abandono... Es que le voy a poner abandono de partida Este tío no ha jugado Este tío no ha jugado Vamos a ver el perfil ¿Cómo le veo el perfil ahora, tío? ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Y cómo le veo el perfil? Joder ¿Cómo era? Aquí A... Buscar Los recientemente No, ¿cómo es? Recientemente, vale Aquí Herescape Ver perfil Nivel 39 Es que hay como... Hay partidas de las que juega Porque esta ha jugado 12-2-9 Pero hay partidas de las que no juega ¿Sabes? Esta se ha quedado afk, parece 0-6 0-9 Catalina jungla, eh Lo que no entiendo Es cómo puede haberse filiado Oh my god Oh my god Pues bueno, hemos conseguido la victoria 5-0 en LAN Hasta la próxima, YouTube Suscríbete para ver más Me quedo loco